En huelga, repito, cuatro mujeres cubanas están en huelga de hambre en un centro de detención de las Bahamas. El periodista Rolando Nápoles no solo obtuvo las imágenes en exclusiva, sino que habló directamente con ellas y está aquí con nosotros para contarnos. Sí, estamos en comunicación con ellas y también con uno de sus hermanos. El famoso centro de reclusión de las Bahamas. Exactamente. Que no cesa de estar lleno, parcial o totalmente a lo largo de los años y que tiene historias terribles. Y la mayoría de ellos, los cubanos, son deportados a la isla. Pero estamos hablando con uno de los hermanos de ellas que fue liberado gracias a la CNUR y está viviendo en Bahamas también. La CNUR que es la asociación de refugiados de la ONU. Exactamente. Les cuento más. Las jóvenes forman parte de un grupo de 34 cubanos, la mayoría hombres, que llevan detenidos varios meses en Bahamas. Ellas denuncian que ahí los están tratando como animales. Son las fotos en exclusiva para América Noticias de las cuatro cubanas en huelga de hambre. En el centro de detención de inmigración de Bahamas, ellas se niegan a ser devueltas a la isla. No podemos regresar por ningún motivo. Preferimos morirnos a tener que regresar bajo esa dictadura cubana. Mayreli González, 22 años, Yaima González, 27, Yurislegui González, 19 y Dayana López, de 18, son las cubanas que aparecen en estas fotos y que llevan tres días en ayuno en el centro de detención Carmichael Row, en Nassau, Bahamas. Denuncian que ahí las amenazaron con golpearlas si no levantaban su protesta. Somos cuatro mujeres en huelga de hambre. Hamos tres días plantadas. Ya nos amenazaron de que nos iban a dar el golpe. Nos dijeron que en 15 días no nos iban a dar comida. Nos tiraron sprays lagrimógenos. Pusimos carteles protestando y nos los rompieron. Las jóvenes son las únicas mujeres de un grupo de 34 cubanos, que en su mayoría llevan más de seis meses detenidos en Bahamas. Varios salieron ilegalmente a la isla en barcos pesqueros que robaron, unos por Villa Clara y otros por Matanzas. Fueron capturados frente a las costas de Estados Unidos. No podemos regresar a Cuba porque nos van a meter presa, porque nos robamos un barco del gobierno cubano. Y entonces hay dos menores de edad que nada más que lleguen a Cuba van directamente para un centro de detención de menores. Donde las van a meter presa por abandonar el país ilegal. Las cubanas en huelga de hambre aseguran que los hombres del grupo tienen miedo a protestar. También los amenazaron con fuertes represalias. Ellas denuncian que en el centro de detención de Bahamas los tratan como animales. Llevamos tres meses trancados aquí. Mira, no nos dan aseo personal. No tenemos con qué bañarnos, no tenemos con qué taparnos. Bueno, esta gente nos tratan malísimos, nos tratan como animales. Y ahora nos están ofendiendo, nos están amenazando. Pusieron los oficiales con las armas al frente de nosotros. Tenemos miedo, estamos desesperados. Nosotros necesitamos la ayuda de las Naciones Unidas y de los derechos humanos. Bueno, y esta joven cubana con la que hablamos telefónicamente, dijo que ella hasta intentó quitarse la vida tomando medicamentos. Pero que la solución que le dieron en Bahamas fue recluirla una semana en un hospital de enfermos mentales. Una noticia a última hora. Acaba de enviar un mensaje de texto el hermano de una de estas muchachas y dice que una de ellas tuvo que ser sacada, desmayada, por las condiciones en las que se encuentra. Sigan con más. Yossi y Juan Manuel. Sigan con más.